Buenas tardes, buenos días, la hora en que estés viendo este video. Muchos probablemente no se acuerdan de Pamela Verdirame. Y muchos otros probablemente sí se acuerden de Pamela Verdirame. Una de las primeras iniciadoras de la Liga MX Femenil. Sí, básicamente fue de las primeras futbolistas en llegar a ser muy famosas de México. Estamos hablando de allá por el 2017-2018. Pamela Verdirame sí, no era la mejor futbolista, pero vaya. Llegó a ser de las más populares, de las más queridas por la afición. Básicamente fue de las primeras influencers del fútbol femenino mexicano. Pero, ¿cómo luce? ¿Cómo está actualmente Pamela Verdirame? Bueno, en este video les voy a contar todo acerca de ella, de su vida actual. Así que espero que les guste y vamos, let's go. En la actualidad Pamela Verdirame ya no juega para ningún club, para ningún equipo femenino de fútbol profesional. Bueno, desde hace varios años, básicamente desde que dejó Rayadas Femenil. Sí, es que Monterrey Femenil fue su primer y último equipo profesional. Y bueno, en la actualidad Pamela Verdirame ya tiene 26 años, ya es toda una mujer. Ya que nació el 20 de febrero de 1997. Y bueno, actualmente Pamela Verdirame luce muy bien, se ve bastante bien, muy cuidada. Y es estrella de TikTok, influencer de Instagram, así que es muy popular. Así que el fútbol le dejó una muy buena herencia, ya que gracias a él se hizo popular y el día de hoy es muy reconocida aún. Además de ello, desde que llegó al Hexatlón se volvió novio de este chico con quien ya llevan varios años. E incluso ya están casados. Y como además, y bueno, Pamela Verdirame ya es madre, si ya tiene un hijo y pues bueno, se le desea lo mejor. Así que la vuelta de Pamela Verdirame al fútbol profesional se ve muy, pero muy alejado o mejor dicho, imposible. Así que así luce Pamela Verdirame, ya siendo esposa, madre de familia y exfutbolista profesional. Y bueno, Pamela Verdirame se ve que lleva una vida muy, muy buena, vive bastante, bastante bien. Así que no necesita al menos económicamente del fútbol. Se ve que está muy bien y se le desea lo mejor ahora siendo madre.